Aquel respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Lucas 10.27 Amado Padre Eterno, gracias porque tu amor es eterno, y siempre estás con los que te temen. Gracias por esta oportunidad, que nos das de una semana más, de un día más de vida, de un día más de continuar aprendiendo de ti, caminando en tu enseñanza. Gracias por suplir en todas nuestras necesidades, gracias por amarnos con este amor eterno, con el que nos has amado, porque tu mano no es corta para salvar, ni es sordo tu oído para oír, cuando buscamos de tu ayuda, cuando clamamos por tu intervención. Tu inmensa bondad, guardarás de carácter firme, y lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confiamos. Gracias Padre, porque nos invitas a caminar en ti, a confiar en ti para siempre. Porque tú, mi Señor, eres nuestra roca eterna, nuestra fortaleza, nuestro pronto socorro. Gracias porque tu gracia nos alcanzó, y tú has hecho que toda esa gracia abunde, para nosotros de manera que siempre en toda circunstancia, tengamos todo lo necesario, y toda buena obra abunde en nosotros. Padre eterno, Padre eterno, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, que lo alimentemos de todo eso que nos acerca más a ti. Ayúdanos para que nuestra alma te anhele, busque pasar más tiempo a tu lado. Padre, ayúdanos para que con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, en ti permanezcamos, conociéndote, amándote, creciendo en ti, porque tú Padre, eres nuestro Dios eterno, eres nuestro todo. Ayúdanos, ayúdanos a mostrarle a otros ese mismo amor con el que nos has amado. Ayúdanos, Padre, a ser esos instrumentos que tocan la vida, de quienes no te conocen, que podamos reflejar tu luz, tu inmensa bondad, a quien vive en tinieblas. Padre, te entregamos cada una de las necesidades aquí en el grupo, sabiendo, Padre, que tú tienes el cuidado de todo. Tu palabra sostiene este universo a detalle, con mayor razón a tus hijas. Gracias, Padre, porque no hay nada que tú ignores, no hay nada que se escape de tu conocimiento. Solo nos pides confiar en ti, así como confiamos que tú, Padre, pondrás el sol en el horizonte cada día, como confiamos en que tú, Padre, sostiene los cielos sobre nuestras cabezas, así confiamos en que tú conoces nuestras necesidades y proveerás para cada una de ellas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén.